Y si eso no es amor, lo que siento por ti, entonces que es lo que es, por ti me hace llorar, entonces que es lo que es, cuando estás me hace feliz, y que me hace sufrir siempre que tú no estás. Una nueva unión musical en el Quénero Vallenato se integra a los artistas de Barranca Bermeja. En esta oportunidad el cantante Vallenato Ernesto Quendo se une en conjunto con Wilmar Badillo, un joven acordeonero que tiene más de tres años de experiencia musical tocando el acordeón en La Belleja del Sol. Pero a partir de hace aproximadamente unos siete años estamos trabajando en la música vallenata, tenemos varios compañeros en el acordeón, he trabajado con muchos acordeonistas de Barranca Bermeja y en este momento me encuentro promocionando la nueva unión vallenata que tengo con mi compadre Wilmar Badillo, con el cual vamos a empezar un trabajo discográfico que a partir de la fecha no tenemos todavía las escogencias de las canciones, pero que vamos a hacer ese periodo a partir de esta semana. Estos dos artistas por medio de su unión buscan nuevas alternativas musicales, no solo en Barranca Bermeja, sino en la región del Magdalena Medio. Bueno, nosotros ahorita buscamos ser reconocidos localmente, principal, buscamos también fortalecer la cultura, la cultura barranqueña, la cultura del medio, del folclor y empezar a grabar unas cuantas canciones para mostrarlas. El cantante Ernesto Quendo y su acordeonero Wilmar Badillo invitan a la comunidad de Barranca Bermeja para que conozcan su proyecto musical. Tu vida se está perdiendo, cambia por favor.